Sin vergüenza La ley de la vida te marcó de sinvergüenza Te brindé mi vida sin pensar en tu maleza Eras barrandera, muy linda y coqueta Te saqué de un bar y fue tu dicha completa Sin vergüenza te dicen, sin vergüenza mujer Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Vente a pecar Sin vergüenza te dicen, sin vergüenza mujer Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Vente a pecar Vivía para ti y confiaba en tu nobleza Romances y flores y un bebé con sangre nuestra Pasaron los días, te creía perfecta Que engañado estabas, seguía siendo sin vergüenza Sin vergüenza te dicen, sin vergüenza mujer Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Vente a pecar Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Sin vergüenza a la calle, vente a pecar Pero la vas a pagar, sin vergüenza mujer Júrate con mi cariño, sin vergüenza Y acabaste que huela, sin vergüenza mujer Súper malo Súper malo Me engañaste Sin vergüenza 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 Sin vergüenza